Muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del sol de la mañana. Antes de pasar al comentario principal que tenemos para el día de hoy, rápidamente quiero referirme a lo siguiente. Tenemos la información de que empleados del Instituto Postal Dominicano del Impostom denunciaron que la dirección de esa entidad que está a cargo del señor Eric Guzmán pagó el doble sueldo ayer jueves. El salario de Navidad lo pagó ayer jueves cuando el gobierno, en la gran mayoría de las instituciones, se empezó a pagar desde la primera semana de diciembre. Sin embargo, el Impostom empezó en el día de ayer, jueves 21 de diciembre. Pero eso no es nada. Oigan, oigan lo que viene ahora. Oigan lo que viene ahora. Le hicieron un descuento de 3 y 4 mil pesos. No se puede. Eso es ilegal. Por motivo a qué? No se puede. Voy a explicar ahora. Eso es ilegal. Eso no se puede. Porque el salario de Navidad está libre de todo gravamen. Así es. Está libre de todo gravamen de acuerdo a lo que establece el código de trabajo de la República Dominicana. Entonces, ese salario de Navidad hay que dárselo completo, íntegro, sin tocarlo. Si una persona gana 20 mil pesos, si gana 20 mil pesos como salario nominal, bueno, que en los meses normales del año se le hacen descuentos para la TCS, para todo ese tipo de cosas. Pero el salario de Navidad no se le hace ningún descuento y esa persona recibe los 20 mil pesos completos. Sin embargo, en el caso del Imposdón, de acuerdo a las informaciones que tenemos, no ha sido así. Pero escuchen esta perla. Ese descuento, ese descuento de 3 y 4 mil pesos que han denunciado empleados del Imposdón, que lógicamente no quieren decir su nombre, no quieren identificarse para evitar represalias. Se hizo esto para pagarle a personas que tienen dos o tres meses nombradas en la institución. Oigan esto, que tienen dos o tres meses, o sea, personal que entró recientemente, parece que sin la institución tener el presupuesto suficiente para poder pagar a esos nuevos servidores, incurre en el abuso, incurre en el error de descontarle al salario de Navidad entre 3 y 4 mil pesos para poder pagarle a esas personas que han sido nombradas recientemente. Yo creo que el director del Imposdón, el señor Eric Guzmán, debería explicar de manera muy clara esta situación que ahí está ocurriendo. Me dicen una aclaración allí, y no sé, no tengo la información concisa, a lo mejor como tú la tienes, que el salario, tú sabes que el salario de Navidad es el salario 13 y corresponde a un por ciento del año en que tú trabajas. Lo que tú acumulas. Exactamente, lo que tú acumulas en el año. No te voy a explicar. Sí, espérate. Porque conozco bastante de eso. Si alguien tuvo un aumento, no recibe el salario último, recibe una proporción. Entonces, intuyo yo, por una explicación que me están haciendo, que tiene que ver con eso. Por eso es que estamos pidiendo que el señor Eric Guzmán lo explique. Es la doceava parte. Porque, por ejemplo, una persona que todavía no tiene un año en una institución, no cobra el salario de Navidad completo, cobra una proporción de acuerdo a los meses que tiene elaborando en esa institución. Igual, si usted recibió un aumento de sueldo en el mes de junio, usted no va a cobrar lo que usted está ganando en este momento. Usted va a cobrar un poco más de lo que usted tenía de salario de Navidad del año pasado, porque se toma en cuenta a partir del mes en el cual a usted se le hizo ese aumento en el sueldo. Yo creo que eso se debe aclarar. Se debe aclarar. Si es así, si es así, como estamos diciendo, en este momento entiendo que no hay ningún tipo de problemas. Ahora, si es que le están descontando entre tres y cuatro mil pesos para pagar a personal que ha sido designado recientemente, eso es una violación a la ley. Eso es una decisión y una medida irregular que no se puede aceptar ni justificar de ninguna manera. Miren, Gonzalo Castillo, en el día de ayer, se presentó ante el segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional, donde la magistrada Patricia Padilla, y allí le fue variada la medida de coerción. Ustedes saben que Gonzalo Castillo tenía como medida de coerción, la principal de ellas, el arresto domiciliario. Es decir, él no podía salir de su casa. Tenía arresto domiciliario, entre otras medidas. Bueno, pues, en el día de ayer, esa medida fue variada, y ahora pesan sobre él dos medidas de coerción, una garantía económica y el impedimento de salida. Aunque, les voy a decir la verdad, yo creo que debió sencillamente ser puesto en libertad pura y simple, Gonzalo Castillo, porque él no tiene absolutamente nada que ver con eso, nada que ver con ese tema. Ahí lo que se ha querido es hacerle daño a una figura que ha hecho muchos aportes a este país desde su paso por la administración pública, pero además, además, una figura muy querida, una figura muy popular, que pudo ganarse el corazón de muchos dominicanos. Así que, sabemos que, bueno, tiene estas dos medidas de coerción, pero lo más importante es que ya no tendrá que permanecer encerrado en su casa, sino que podrá realizar más o menos de manera normal sus labores. Finalmente, señores, y esta es una denuncia muy grave, muy grave, que yo quiero que se le preste atención. Grecia Báez de Colón. ¿Quién es doña Grecia Báez de Colón? Bueno, ella es miembro titular de la Junta Electoral Municipal del municipio de Santo Domingo Este. Ah, ok. Ella forma parte de la Junta Municipal Electoral de Santo Domingo Este. Ella es miembro titular de esa Junta Municipal. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Bueno, nada, 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 que ella es la esposa del señor Jesús Colón. Yo dije que ella se llama doña Grecia Báez de Colón. Ella es la esposa de Jesús Colón. ¿Quién es Jesús Colón? ¿Y quién es Jesús Colón? Jesús Colón es un destacado dirigente político del Partido Revolucionario Moderno, quien además es el jefe de campaña de Dio Astacio. Es el jefe de campaña de Dio Astacio, el esposo de la señora Grecia Báez de Colón. Yo quiero que... Ah, bueno, ahí están las imágenes. Miren ahí donde él aparece. Ah, ahora sí sé quién es él. Con Dio Astacio. Yo sé quién es él. Por favor, ponme yo, Vita, la imagen donde él aparece con la señora Grecia Báez, que es su esposa, donde aparece ahí con ella, dentro de las imágenes que te envié hace un ratito. Miren ahí, ahí está. Ese es el... me parece que el Facebook de ella. Y ahí dice Grecia Báez de Colón. Y hay una foto de ellos dos, ahí como ustedes pueden observar. Hay otra que dice Jesús Colón, jefe de campaña de Dio Astacio. Otra de las imágenes que le enviamos a Joan para que, por favor, mírenlo ahí. Jesús Colón, jefe de campaña de Dio Astacio. Y ahí está la foto de él con su esposa, la señora Grecia Báez de Colón. Eso es muy grave. Estamos a 56 días del proceso municipal electoral. Es decir, el próximo 18 de febrero, el país va a acudir a las urnas para escoger a los alcaldes municipales, a los directores de distritos municipales, a los regidores y a los vocales. Entonces, no puede ser, no se puede permitir de ninguna manera que en el municipio de Santo Domingo Este una persona pueda ser juez y parte. No puede ser. Porque no estamos hablando de un vínculo cualquiera. No estamos hablando de que es un primo cuarto, casi enemigo. No, estamos hablando de que el director de campaña del candidato alcalde de Santo Domingo Este, del partido oficial, del partido revolucionario moderno, que es Dio Astacio, está casado con una miembro titular de la Junta Electoral Municipal de Santo Domingo Este. Yo creo que lo mucho hasta Dios lo ve, ¿eh? Lo mucho hasta Dios lo ve. ¿Cuándo llegó ella ahí? Así, no importa cuándo haya llegado. No, no importa cuándo haya llegado. ¿Cómo que no? Si no la pusieron ahora, no hay problema. No importa. Eso no tiene nada que ver. No, no. El tema es el vínculo que hay. ¿Tiene que divorciarse ahora? Entre que el jefe de campaña del candidato alcalde del PRM y ella. ¿Pero que tiene que tener su delegado ahí en la Junta Electoral? A él sí lo colocaron ahora porque Dio Astacio. Dio Astacio. Pero Dio Astacio salió electo candidato a través de las encuestas no hace mucho tiempo. Dígate, perdón, a través del proceso. ¿Pero cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema? No hace mucho tiempo. ¿Cómo que cuál es el problema? Sí, a ver. ¿Cómo tú puedes ser juez y parte de un proceso? Yo creo que tiene que inhibirse de eso cuando le toque... ¿Cómo puede ser juez y parte? Sí, como se inhibió de votar doña Miriam Germán Brito en el Consejo Nacional de la Magistratura y el nuevo de ella salió como juez. Bueno, tan pronto Dio Astacio se inscribió como candidato, ahí entra una situación de irregularidad. De irregularidad, claro. Claro. Ella no debe estar ahí. Ella no debe ser juez. Tan pronto él se inscribió como candidato, ya ahí hay una situación de choque de interés. Bueno, pero lo que tiene que hacer, primero lo que hay que verificar, si ese señor que Nayib identifica es el jefe de campaña de él. Sí, lo es. Lo dice Nayib. Nayib no va a venir a hablar si no tiene nada. Lo es, lo es. Ahora, yo quiero hacer un llamado. Si no lo ve, que lo desmienta. Quiero hacer un llamado. Porque él puede ser lo que él quiera políticamente. Quiero hacer un llamado a Román Jaques Liranzo, quien es el presidente de la Junta Central Electoral. Estamos en tregua, eh. Esa situación. Mira, me dice. Sí, estamos en tregua. Perdón, me dice alguien. Yo creo que estamos en tregua. Dice que si es así, ella está inhabilitada para estar en la Junta Central Electoral. Entonces. Oye, me lo dice una gente que maneja. Pero yo pregunto. ¿Ustedes han escuchado a Dio presentar un comando de campaña? Yo no sé de qué estamos hablando. Llame, que ya me dio a Astacio. Porque yo no sé de qué estamos hablando. Y lo diga a él. Pero él dice en su red que es el jefe de Japán. Pero eso es él. Ah, pero yo digo que yo soy Superman. ¿Usted me lo cree? No, no, no. Que llame Jesús Colón. No, no, no. Que llame Jesús Colón y lo diga a él. Ahora. Si es así, si es así, hay un conflicto de interés. No hay. Si es así, hay un conflicto de interés. No le permite estar. Dice. Yo me quito los calzoncillos. Me lo pongo por encima de un hotelón y soy Superman. Yo hago un llamado. Bueno, pero está bien. Si es así, si es así, como decían allí, hay un conflicto de interés. Lo hay, si es así. Hago un llamado. Ahora yo lo coloco al señor. Hago un llamado a Román Áquez Liranzo. Bien. Para que esta situación se investigue, se corrija lo antes posible. Correcto. Porque en un proceso electoral, usted no puede ser juez y parte. Cambio y fuera.